El viaje que yo hice a Cali La verdad es que si me demoro Por Dios que más que más me enamoro La verdad es que si me demoro Por Dios que más que más me enamoro En un viaje que yo hice a Cali Me traje una linda caleña En un viaje que yo hice a Cali Me traje una linda caleña La verdad es que si me demoro Por Dios que más que más me enamoro La verdad es que si me demoro Por Dios que más que más me enamoro De cualquier caleña Porque todas son bonitas De cualquier caleña mamá Porque todas son hermosas De cualquier caleña Porque todas son bonitas De cualquier caleña mamá Porque todas son hermosas Cuando la vi Lo que sentí Con palabras no puedo explicar Tan canta mi corazón No convolvió Todo mi serlo en barco de emoción Cuando la vi Lo que sentí Con palabras no puedo explicar Tan canta mi corazón No convolvió Todo mi serlo en barco de emoción Si del valle la reina eres Reina también en mi vida Si del valle la reina eres Reina también en mi vida Caleña De cualquier caleña Porque todas son bonitas De cualquier caleña mamá Porque todas son hermosas De cualquier caleña Porque todas son bonitas De cualquier caleña mamá Porque todas son hermosas Y el pucaracho La me por aquí La me por allá En la cesta Donde se me está Y el poquito pa' mí, pa' mí Aquí el guanchito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!